La noticia trágica tocó a las puertas de la familia González Centeno de la comunidad Atillo, en el municipio de Cevaco, departamento de Matagalpa, de donde era originario José Arencio González Centeno, el que perdió la vida en un accidente de tránsito. Testigos que prefirieron no salir en cámara aseguraron que el fallecido estaba acostado sobre la vía y no se percató de que un vehículo venía de retroceso y le pasó sobre su humanidad. La camioneta venía a dar vuelta ahí, para este lado, y el muchacho estaba acostado, que estaba tomado, borracho pues. Sí, entonces el maje se metió a dar vuelta y como de la misma borrachera no se fijó que él estaba ahí y se le pasó. Entró y vuelve hacia atrás y le pasó encima. ¿Dos veces entonces? Dos veces. ¿Y nadie le gritó nada? Nadie, que no había nadie a ese momento. El maje de la camioneta entró y... ¿De retroceso? De retroceso y realmente ahí se le pasó. La noticia se tornó aún más dolorosa para esta familia, ya que el que provocó el accidente era familiar con el fallecido. El muchacho es sobrino, es tío, el muerto es tío del de la camioneta. ¿El que lo atropelló es tío? Sí, sí, el que está muerto es tío del que lo atropelló. ¿Y los dos andaban bolos? Los dos tomados estaban, uno caído y el otro andaba en la camioneta. En el momento del nerviosismo, la víctima fue llevada en la misma camioneta que lo arrolló al centro de salud del municipio, pero este falleció en el trayecto a causa de un trauma cerrado de tórax. Con imágenes de Pedro Sosa y Matagalpa Leopoldo Hernández, Crónica TN8.